A los arenas, el primero y el tercero, el segundo corral, corral 69, 60 días libres, 9.000 pesos, 9.000, 9.000 pesos, 1.000, 9.000 pesos, 9.000, que doy 20 y fue. ¿Cómo es la fiesta? Salduberes. Señor Salduberes. Vamos rápido, ¿cuánto vale? La misma plata también. ¿Aparición? Primavera. ¿Aparición primavera? Vamos rápido, ¿qué vale? ¿Cuánto le quieren poner? ¿Están trazadas también? No, no hay trazabilidad. ¿Qué vale? ¿Cuánto le quieren poner? Toda nuevita. 8.500 vendo. ¿Sí? ¿Están trazadas? 8.500 vendo. Vaquillones estoy vendiendo. 7.500, una, 502, 7.500 pesos que divendo, 7.500 y vendí. La Garosa Arena. Cierren los corrales, van causadas, pero unos vacones. Poniéndole plata que dicen que valen. ¿Cuánto le quieren poner? Vamos rápido. Así se hacen las vaquillonas. ¿Eh? Así se hacen las vaquillonas. Así se hacen las vaquillonas. Vamos rápido. Estas son compañeras de las vaquillonas. Estas son compañeras de las vaquillonas de los dos primeros corrales. De la misma consignación, con 90 días libres de plazo para el pago, poniéndole plata que dicen que valen. Y garantía de preñez por tanto. ¿Cuánto valen? 7.000 arrancos. Arrancos con opción. 6.500 y arranco con opción. Vamos rápido. 6.500, 6.400, te arranco. 6.400, 6.400, 6.400, 6.400, veo a uno los dos corrales. 6.400 con 90 días de plazo para el pago. 4.20, 4.40, 4.60, 4.80, 6.500, 520, 550. No puedo obligar porque arranqué con opción. 570, 570, 570, 6.600, 6.20, 6.50, 6.80, 6.7, 7.20. 6.7 a la una, 6.7 a la dos, 6.700, 20, 50, 70, 800, 8.20, 8.40, 8.60. Sí o no 860, 880 y 900 920, 9.5, 980 y 7.020 7.000 pesos 7.000 pesos con opción Y 90 días las vendidas Uno o los dos, lo que usted quiera Los dos corrales 7.000